hola gente de youtube como ven aquí tenemos un panal que hemos tumbado en un cerco es un panal de abejas de las negras vamos a ver si tiene poquita miel vean qué bonito panal vamos a empezar a abrirlo poco a poco para que vayan viendo si tenemos algo de miel vamos a ver esto va por capas chequen cómo viene aquí tiene poquita miel vamos a probar sé que la miel que tiene deliciosa tiene poquita miel vamos a probar si está sabrosa sí que no mal no está sabrosa la miel aquí hay otra poquita vamos a ir separando vamos a ir viendo acá quitando los pedazos que puedan tener miel este tipo de miel está sabrosa 100% natural vamos a verle aquí tiene más viene bien comprimido vean qué bonitas las celdas donde almacenan y transitan las avispas hay que empezar a tumbarlo vamos a desvanecerlo completamente la miel casi se encuentra en el centro del panal obviamente este panal ya estaba abandonado ya no tenía abejas la miel se encuentra también en el centro del panal o en los en los lados laterales del panal aquí está un buen legajo vean toda la miel que tiene no está deliciosa este panal cosa y lo separando poco a poco vean aquí está el legajo donde tiene la miel aquí está esto sí está muy saturado de miel esto no tiene tampoco y aquí está una capa de miel deliciosa vamos a probar vamos a probar ultra deliciosa vamos a chicar aquí aquí hay más aquí hay más este panal está muy pequeño porque hay unos más grandes vean nomás aquí está bien completito perfecto perfecto chequen este también está súper llenito de miel así es como las abejas van haciendo su su almacén de miel para los tiempos de otoño e invierno esto no tiene mucho y aquí en este lado es donde se encuentran las mieles como ven aquí como que le cayó agua Nelson mira pero tiene miel vamos a quitar aquí más aquí tenía más más bien por eso lo abandonan aquí tiene más aquí más aquí en el centro mira nomás cómo está yo harta miel aquí en este una maravilla aquí tiene más a ver miren nomás cómo está llenito de miel en las olillas en las olillas tiene mucha miel estamos quitando las capas miren nomás si esta es pura capa esta es la capa principal y la final llena de miel esto ya no funciona tampoco tenemos que quitar todo lo que no vaya funcionando del panal para que la miel esté perfecta listo hemos acabado el panal de sacar de separar toda la miel bueno nos vamos a ya cortamos el video vamos a a saborear así las delicias de la naturaleza los panales de abejas ánimo